Música Esta supercar va a tener un costo financiero que no va a superar el 22% a diferencia de lo que hoy ocurre que en promedio llega a 62% de tasa de interés que es una exacción tremenda En la causa se cruzan la violencia de género el tráfico de drogas y complicidades varias Música Chumacero libre, cuidado con Chumacero Allí va Chumacero, mete para Marcelo Moreno Allí va Martins, gol de Bolivia Marcelo Moreno Martins, el autor del gol Messi domina, Messi espera Messi le da, Clemente, en el área Messi en el área Eber en el área Palacio viene para Varega Buenas noches, bienvenidos este es el resumen de noticias de la televisión pública 23.35 estamos empezando este programa que tiene de todo la verdad no se por donde empezar así que empecemos por el principio en este programa por supuesto hay deportes de eso se ocupa Gaby Previtera hoy jugó la selección tendrá mucho para decir buenas noches Gaby Buenas noches ¿Cómo va Pablo? ¿Cómo están todos? Sí, hay que hablar y mucho de la selección argentina pero también tenemos que repasar goles del resto de los partidos de estas eliminatorias Muchísimo entonces para contar ya les anticipé ayer que va a haber muchos cambios en este programa hoy empezamos con uno de ellos porque hoy es martes y está Maxi Martina porque Maxi Martina va a venir dos veces por semana va a venir los martes va a venir los viernes Maxi, buenas noches ¿de qué vamos a hablar? Buenas noches ¿Cómo estás Pablo? Hoy vamos a seguir conociendo el trabajo de otro de los tantos sellos independientes que hay aquí trabajando en la Argentina el caso de hoy sello estamos felices en minutos te cuento de qué se trata Les digo la verdad hoy los envidio tenemos un programa que me vuelvo loco porque cuando termine este programa ustedes van a estar informados sobre todo lo que pasa en la Argentina sobre lo que pasa en el mundo de deporte con Gaby Previstera vamos a hablar de rock con Maxi Martina y además cuando termine este programa ustedes van a haber visto una entrevista exclusiva con el juez de la Corte Suprema de Justicia Eugenio Zaffaroni Zaffaroni viene a este estudio se sienta y va a darnos una entrevista el desafío es que hable de todo pero realmente hay mucho mucho en este programa tenemos que empezar ya mismo con toda la información lo primero la noticia seguramente más importante del día es que el gobierno acordó con los supermercados para extender el congelamiento de precios por 60 días más y que finalmente salga lo que se conoce hasta ahora como Supercar Supercar que va a ser una tarjeta administrada por en principio generada por las por ahora por las 7 cadenas de supermercados que facturan más en el país lo cual significa que va a tener una cobertura geográfica nacional de Ushuaia a la Quiaca podemos decir y que va a tener una serie de ventajas va a tener una ventaja para el comerciante que va a ser se reduce la comisión y eso se va a poder trasladar digamos a un menor costo y al mantenimiento de precios al mantenimiento del congelamiento que también hemos acordado prolongarlo hasta el 31 de mayo y poder tener una política de precios que nos permita mantener el volumen y mantener los niveles de consumo que son deseables la supercard que será emitida por los supermercados tendrá un límite de compra de 3.000 pesos también se prevé que los usuarios de la supercard podrán financiar hasta 1.000 pesos por mes el plástico tendrá una tasa de interés que no superará el 22% anual sensiblemente menor al interés que actualmente cobran los bancos esta supercard va a tener un costo financiero que no va a superar el 22% a diferencia de lo que hoy ocurre que en promedio llega a cuando vos financiás cuando pagás solo el mínimo de pronto estás pagando 62% de tasa de interés que es una exacción tremenda nos hicimos cargo de Aerolíneas Argentinas porque no nos quedó más remedio porque era la única forma de mantener conectada a la República Argentina esto dijo hoy la Presidenta Cristina Fernández al inaugurar en Ezeiza un centro de entrenamiento y formación para pilotos más tarde la mandataria encabezó el acto de inauguración de la Terminal B del Aeropuerto Internacional de Ezeiza que demandó una inversión de 570 millones de pesos lo cual permitirá duplicar la capacidad operativa en la estación aérea una de las más modernas de América Latina escuchamos la palabra de la Presidenta Cristina Fernández es que esto es el mensaje es necesario que los 40 millones de argentinos comprendamos que para poder seguir creciendo ese crecimiento nos tiene que llegar a todos a todos los argentinos y a todas las regiones también en una recuperación de la noción de igualdad que es tan importante junto a la libertad yo digo libertad sin igualdad no sirve e igualdad sin libertad tampoco ambas son los elementos que confluyen en este sistema maravilloso que se llama democracia y fundamentalmente deben confluir también en un proyecto político que haga del crecimiento económico con inclusión social su objetivo y pueda transmitirlo a toda la sociedad el canciller Héctor Timmerman se reunió con el secretario general de las Naciones Unidas para reiterar el reclamo argentino para que el gobierno de Gran Bretaña cumpla con las resoluciones de ONU y se sienta a dialogar sobre la soberanía de Malvinas Timmerman fue a la reunión acompañada por embajadores de países integrantes de Mercosur Unasur y CELAC que respaldan el pedido argentino sobre las islas en el encuentro el canciller reiteró que el reciente referéndum que organizaron los kelpers es ilegal aseguró que Naciones Unidas no reconoce la consulta porque la considera inaceptable tenemos ahora mucha más información en este picado de noticias Vidal cuestionó al juez Mántaras la vicejefa de gobierno porteño criticó al magistrado que impide el aumento de las tarifas del subte y consideró que con la medida busca quedar bien con los usuarios la funcionaria macrista anunció que apelarán la decisión y anticipó que buscan recortar partidas presupuestarias para sostener el servicio Aval Medina se reunió con Trimarco el jefe de gabinete se interiorizó del trabajo que realiza la fundación María de los Ángeles que fue creada por la madre de Marita Verón en 2007 Susana Trimarco y el jefe de gabinete de ministros de la nación proyectaron una capacitación para periodistas sobre la trata de personas Menem apeló condena el expresidente presentó un recurso extraordinario contra el fallo de la Cámara Federal de Casación Penal que lo consideró coautor de contrabando agravado de material bélico a Croacia y Ecuador la resolución cuestionada por Carlos Menem también incluyó al ex ministro de defensa Oscar Camilión y al ex interventor de fabricaciones militares Luis Zarlenga entre otros tránsito complicado por el TC2000 el circuito callejero bordeño genera serios inconvenientes para la circulación de vehículos en la ciudad las zonas más afectadas son las avenidas Figueroa Alcorta y Libertador entre la facultad de Derecho y la sede del Autogóvil Club Argentino la avenida 9 de Julio también está intransitable por otro récord turístico los feriados de Semana Santa y 1 y 2 de Abril generarán una movilización de al menos 2 millones y medio de argentinos que se trasladarán a distintos puntos del país en la costa atlántica y cataratas ya hay ocupación casi plena de las plazas habrá refuerzos de micros y más controles en rutas el ministro de defensa Oscar Puricelli aseguró que la campaña antártica está finalizada está casi por finalizar quiere decir está en su etapa final y desmintió las versiones periodísticas que hablaban de falta de alimentos el ministerio de defensa a mi cargo se hace un deber informar que la base de ahorcadas no se encuentra en una situación de emergencia ni nunca se encontró en una situación a lo largo de esta similar a lo largo de esta campaña la base naval ahorcada se encuentra pendiente de cumplimentar su abastecimiento logístico debido en especial a las extraordinarias condiciones glaciológicas del corriente año que impedían la llegada del buque polar contratado para cumplimentar dicho abastecimiento al día de ayer la base de ahorcadas tenía 60 días de autonomía en víveres y medicamentos y 90 días en combustible al día de ayer además me hago el deber informar que hoy se realizó exitosamente el aerolanzamiento de carga a la base de ahorcadas desde un avión Hércules C-130 perteneciente a la Fuerza Aérea Argentina a través del mismo se reforzó preventivamente el abastecimiento en dicha base antártica con dos toneladas de víveres y medicamentos cambiamos ahora el eje de la información continúa el juicio a las hermanas Jara estas chicas que están acusadas de asesinar a un vecino que lo que ellas dicen intentó abusar de ellas desde la cárcel aseguran que son inocentes el próximo 9 de abril el tribunal en lo criminal número 2 de Mercedes dará a conocer la sentencia en el juicio oral y público que se les sigue a las hermanas Ailén y Marina Jara de 20 y 21 años acusadas de homicidio en grado de tentativa en perjuicio de Juan Antonio Leguizamón Ábalos quien afirman las jóvenes intentó violarlas 9 de abril a las 12 horas es el día de la sentencia o sea que tenemos que esperar un montón de días pero no con la presión domiciliaria aunque sea eso hubieran hecho aunque sea pero en el caso el tribunal no concedió la prisión domiciliaria en la causa se cruzan la violencia de género el tráfico de drogas y complicidades varias se cuestionan severamente las actuaciones de la policía y del poder judicial hace dos años que ellas están presas están condenadas hace dos años que están ellas son condenadas previamente por la justicia por estar por ser jóvenes ser mujeres no les creen porque son mujeres le creen a un como dijo el doctor un cachivache y no le creen a las hermanas Jara entonces van a seguir la violencia yo creo que va a seguir la violencia y que va a ser ejemplificadora hacia las mujeres esta sentencia los docentes bonaerenses realizaron una marcha de antorchas desde el Congreso Nacional hasta la casa de la provincia de Buenos Aires es porque continúa el conflicto zarabial con el gobierno de Daniel Scioli y aseguran que si no logran ponerse de acuerdo habrá un nuevo paro de 72 horas a partir del 8 de abril 300 pesos en lo que ofrecen se les debería caer la cara de vergüenza por eso le decimos señor gobernador no puede hablar de un paro salvaje está usted también perdiendo el estilo antes no lo escuchábamos decir esas cosas es un paro y es una plan de acción para garantizar un salario digno pero además garantizar que le inviertan lo necesario en infraestructura comedores transporte escolar es idioma y que le paguen que ha deudado a miles de docentes que todavía no cobraron a pesar de haber trabajado el año pasado y no han cobrado su salario y le decimos le decimos a los papás también que somos papás le decimos a algunos comunicadores que son muy insensivos cuando se trata de cuestionar las medidas de fuerza que tienen que ser igual de incisivo cuando se trata de preguntarle al gobierno por qué le va a pagar 300 pesos de aumento a los maestros y profesores de la provincia de Buenos Aires por eso le decimos que hay una gran oportunidad que este conflicto se resuelva mejorando la propuesta y resolviendo la crisis de la escuela pública si no lo hace así va a ser responsable que este conflicto continúe ¡Fuerza compañeros! El gobierno norcoreano decidió profundizar sus medidas de defensa a partir de la ampliación de las acciones impuestas por Naciones Unidas y las maniobras militares conjuntas de Corea del Sur y Estados Unidos advirtió que sus misiles y unidades de artillería están en posición de combate con el punto de mira en el territorio continental de los Estados Unidos y Corea del Sur como así también en Hawái WAMP y otras bases militares estadounidenses en el Pacífico Bueno ojalá generar ese mismo misil nada Los deportes ahora Gabriela jugó a la Argentina empató exactamente La pelota dobló tarde pero se resolvió Parece que tenía razón finalmente el entrenador de la selección la pelota doblaba tarde por suerte entró y salió uno a uno el partido perdió mucho ya es verdad la selección argentina y sobre todo sobre el final de todas maneras sigue siendo el cómodo líder que tienen las eliminatorias y está cada vez más cerca de Brasil cada vez más cerca de clasificar ese mundial que obviamente todos queremos ganar pero que va a ser complicado por supuesto se sabe que Brasil está clasificado por ser el país anfitrión es la primera vez que Argentina podría llegar a tener seis equipos dentro de un mundial habitualmente son cuatro clasificados directamente por las eliminatorias y el quinto juega a repechaje en este caso al estar clasificado Brasil pueden ser seis los equipos si el quinto de las eliminatorias gana el repechaje Argentina que jugaba un poquito mejor aunque Bolivia generaba lo suyo esta fue una de las primeras acciones del partido entre Sergio Romero y compañía lograban salvar allí la valla del conjunto dirigido por Alejandro Sabela un DT que decidió poner un esquema totalmente distinto y con cinco defensores algo que en su momento se criticó y mucho en este caso le dio réditos al conjunto nacional porque por lo menos se llevó a un punto de un planteo muy inteligente del técnico argentino seguía probando Bolivia dejaba pasar una y otra acción aquí se juntaban los hombres de ataque buen partido de Ángel y María también de Berbanega Lío Messi que tuvo de las suyas junto con Rodrigo Palacios aunque se quedó con las ganas de ser goleador de la selección que ya lo es pero alcanzar el récord que tiene Maradona está a dos goles nada más de alcanzar a Maradona en la selección nacional Lío Messi seguía insistiendo Bolivia una y otra vez bien por Romero el centro aquí y el gol iban tan solo 24 minutos de la primera etapa festejaba el español Javier Azcagorta también por supuesto Moreno Martins el buen delantero de 25 años que tiene este seleccionado boliviano que tiene que tenía porque cuando terminó el partido sin dar motivos dijo que no volverá a vestir la camiseta de la selección durante las discriminatorias ¿qué pasó? habrá que esperar a ver qué pasa o qué justificativos da para dejar de hacerlo Argentina se perdía el mano a mano con ese Messi totalmente y se perdió otro después sobre el final ese te digo yo que se la dejaron ahí si lo hubiese hecho tuvo dos uno fue el mano a mano terrible se lo dejo a los pies pero en esta buena combinación de Messi de Ángel Di María y finalmente de Berbanega para de cabeza decretar el 1 a 1 parcial cuando faltaban algunos minutos y eso que a Di María no lo querían la primera etapa ahí lo tenés y eso que lo cuestionaban y mucho y que cuestionaban también este planteo del seleccionado seguía intentando Bolivia una vez más en este caso se le iba a perder el conjunto local recordemos que estaban jugando a más de 3.600 metros de altura y que Lío Messi más allá de ver esa situación cuando entró en calor se le notó y mucho el cansancio a los jugadores argentinos seguía intentando se lo perdió Messi una y dos veces hubo tubos de oxígeno cuando ahí está esta es la que te decía de Messi mirá lo que recupera la paleta vas mano a mano y se la regala al arquero boliviano fue a la altura Messi no pudo convertirla a Bolivia equipo al que no puede tampoco pudo hacerlo allá y tampoco pudo igualar a Maradoy si y al arquero boliviano le queda para contar en cuanto asado tenga ay bueno ya se la bueno tuve mano a mano a Messi pueden creer que el arquero de Bolivia se dio el lujo de chicanearlo a Messi en un momento se lo ve en la cámara se le acercó y decirle algo y lo más cerca que lo va a tener en algún momento vamos a ver si en otro momento puede no lo quiero juzgar quizás no lo quizás le dijo uy que lindo tener hasta acá andás a ver con Messi no por favor con Messi con Messi bueno hoy es martes y los martes a partir de ahora en este programa que feo el tatuaje de Messi digámoslo digámoslo la cosa que es la cosa que es pero el tatuaje que feo que es yo creo que sin ese tatuaje ese gol lo hacía lo digo ahora y se acabó y se acabó y vamos con el rojo exactamente bueno hoy vamos a estar hablando sobre sellos independientes ya habíamos estado hablando sobre el sello Sadness por ejemplo hace un tiempo la idea es conocer en la forma en la que trabajan estos esta parte de los 116 sellos que no son los 4 principales de los 120 que trabajan en Argentina es muy importante saberlo porque son sellos que trabajan de una manera muy profesional con bandas que seguramente vas a ver en festivales pero que no son los sellos mainstream ni multinacionales con los que estamos acostumbrados a relacionarnos el caso de hoy el sello que vas a conocer es Estamos Felices un sello liderado por Martín Mercado y esta es la historia de otro de los tantos sellos nacionales que trabajan aquí por el rock independiente el sello Estamos Felices comenzó en agosto de 2004 la característica que puede definir el sello es en el trabajo que hacemos con los artistas es un desarrollo no solo editamos bandas sino nos ocupamos de la prensa del management del booking también nos ocupamos de su apoyo psicológico de alguna manera armamos un grupo de trabajo importante donde todas estas características del trabajo es crossover a todas las bandas que tenemos porque no hay una manera de por qué editamos a tal banda a la cual no es como algo que sucede no se puede explicar es como es enamorarse de alguien el trópico también se terminó los logros más importantes que tuvimos creo que el principal fue ir al festival Glastonbury en Inglaterra que fue la primer banda Nairobi fue la primer banda argentina que viajó a ese festival un festival que se hace hace más de 40 años hubo bandas que fueron a México a Estados Unidos fuimos a Brasil la escena emergente de música está creciendo cada vez más y es hora de un recambio lo de abajo está eso emergiendo nunca decimos independiente indie como nos gusta más la palabra emerger emergentes y ese lo está viendo un cambio las bandas más grandes se separan quedan sus solistas como hay un montón de casos y cada vez le dan más lugar a bandas en festivales chicas y la gente empieza a escuchar difusión en la radio en los medios y en los diarios es parte de todo eso no viene solo digamos de arriba es como de abajo todo este cambio que está habiendo y va a ser hoy quizás ya esto y en 20 años va a ser lo que hoy estamos consumiendo desarrollando el nuevo rock argentino de alguna manera uno más de los tantos sellos independientes exactamente hablábamos entonces con Martín Mercado Estamos Felices y por ejemplo lo que escuchabas de fondo la música se escuchaba era una banda uruguaya que Estamos Felices la fichó si querés para su sello y estaba es parte de este de este sello argentino eso es lo que hacen los sellos van buscan ven y si está bueno lo traen y tratan de difundirlo para que crezca el rock nacional de alguna manera espectacular vamos a tener esto y muchísimo más cada vez que esté Maxi en esta mesa difundiendo la música independiente pero ahora ahora ¿qué pasó? les quiero decir ¿qué pasó? que es el momento de la polémica del día apá la polémica del día tiene que ver con Google Google se hizo de todo ya sabemos que es prácticamente dueño de nosotros Marcelo Figueroa por ejemplo entre otra gente de la cual Google es dueño y ahora salieron indignados porque el consejo de la lengua sueca quiso incluir entre sus nuevos neologismos valga la redundancia de nuevo y neologismo la palabra ingugleable aquello que no se puede encontrar en Google que es ingugleable y Google dijo no de ninguna manera no queremos que esa palabra exista y lo lograron lo peor es que lo lograron yo estoy con Google te digo no no disculpá primero que es muy difícil la palabra ingugleable ya no me sale decirla o sea a vos te sale decir ingugleable no importa no sé no ya está no te quedó el rock Maxi como estás del lado de las corporaciones pero si Google es muy fácil de usar o sea es más para cualquier rockero debe ser fácil usar Google no sé yo reconozco que soy una chica Google todo lo que necesito lo voy a buscar ahí una chica Google pero es muy difícil que pongan otra palabra como una chica Google sonó raro una chica Google no sé ¿qué significa? me pregunto si todo si todo desde una receta hasta cualquier pregunta que tengo yo la busco y listo atentos con el que busca Gaby en el Google esto va a ser otro tema para otra polémica ya que no descartemos que Google sabe todo lo que está buscando el historial de búsqueda de Previtera tendría que borrarlo más seguido el historial de búsqueda de mis computadores bueno usted sabrá Previtera bueno me sorprende el señor del rock del lado de Google ¿qué querés que te diga? esperaba son de California en California vienen buenas bandas sale con baile claro está bien está bien te vas a buscar mucho hablando de buenas bandas aniversario hoy de la muerte del abuelo algo muy cortito para decir y nos vamos al corte para mí un poeta un artista completo y un excelente boxeador dice o sea era un excelente boxeador que se la ha dado si, si, si que más de una vez por ejemplo me contaron o sea contaban que Papu una vez le quiso hacer un chiste y Miguel el de Zampón la trompaba hay que darle una trompada a Papu un gran poder un trabajador un trabajador la bancaba entonces este trabajador este obrero de la poesía de la poesía nos vamos escuchando Miguel Abuelo pero ustedes no se vayan porque cuando volvemos en este estudio va a estar el juez de la Corte Suprema de Justicia Eugenio Zaffaroni una entrevista imperdible ya volvió y aquel que te camina descalzo entre tus pasos nada sé no nada sé nada sé buen día buen día buen día buen día buen día buen día sol sol es buen día tontos buen día señora buen día buen día agua fuego buen día buen día aire luna buen día juntos cavaremos hasta la superficie de la tierra tu dolor es amor transformándose en mundo todo lo de buscar ya fue encontrado creciendo vengo desde antiguo informe y una caja es tu cuerpo en donde el dolor no se sabe mmm mmm